que más panita bien o que cómo estás bienvenido por fin aquí a mi canal bueno mi panita cómo está todo feliz contento de estar con usted y muchísimas gracias por la invitación no el placer es mío oiga yo desde después de tres ciudades persiguiéndolo por fin lo logré coger como estas partes oiga ya más llevamos como un año movidito en la carrera de dios michel primero estaba por allá por cúcuta después se me fue para cali ahora está en envigado como ha sido todo este proceso de moverse en tan poco tiempo a varios lugares en un momento así la verdad que por suerte ya si el campo y bueno vamos acá muy contento como como al principio y no yo creo que que bueno esta es la idea del futbolista no yo creo que el trabajo del futbolista así hoy estamos en la ciudad mañana podemos estar en un país diferente y muy contento porque todo todo es experiencia todo va sumando para mi vida profesional y para mi vida personal del 98 23 años y esa madurez para uno adaptarse tan rápido a un sitio nuevo de donde creemos que sale porque yo creo que no es fácil para nadie el hecho de tener que pasar de una ciudad a otra que crees que ayuda en este proceso de michel para irse amoldando tan rápidamente a cada ciudad a la que va bueno bonito si yo creo que con el paso de de los años uno va creciendo en lo personal y eso te ayuda mucho a lo profesional estamos en una profesión que que te tienes que acomodar a eso al cambio de de ciudad de cambio de vida el cambio de de muchas cosas y nada muy contento muy feliz porque voy sumando en mi vida profesional todo es para crecer todo es para para ir madurando hacia un futuro vamos a contarle un poquito un poco a la gente pronto que no conoce mucho la historia de michel de tus inicios se te empezó a ver ya de una manera muy fuerte digamos en el en el año pasado en ese cúcuta deportivo en el que en el que estaba rompiendo y marcando muchos goles tanto así que despertas toda la mirada de todo un deportivo cali no un equipo con bueno con mucha trascendencia dentro de lo que es el fútbol profesional colombiano y ahora te vas al que por ahí dicen no que es la mejor cantera del país donde han salido los jugadores más importantes hacia el exterior el envigado como ha sido hasta el momento todos esos inicios en la carrera de michel bueno la verdad que como la mayoría de mis colegas un niño soñador que creció en una familia de de una familia luchadora el cual siempre me respaldó y me dio todo lo necesario para para perseguir mi sueño no momento un sueño que con el paso de los años y con el tiempo a veces se hace difícil por el entorno de muchas cosas pero bueno gracias a ellos me bendice y me da la oportunidad de llegar al fútbol profesional yo creo que lo más difícil de todo es mantener si por ahí se da la oportunidad de jugar en el cúcuta deportivo el equipo que me abre las puertas y bueno ese mismo año algún año muy bueno en lo personal que que me da la el poder pues la potestad de llegar al deportivo cali yo creo que ellos me abre esa puerta y bueno llegó un equipo que en colombia muy grande un equipo que que me da todas las garantías y bueno que confía en mí por ahí trato de aprender porque yo creo que está siempre se aprende y ahí y bueno juego en el deportivo cali las cosas sean de la mejor manera muy feliz de colocarme esta camiseta y vendrita sea la oportunidad de llegar a lo que tú lo dices una de las mejores canteras del país llegó a aprender llegó a a ir creciendo poco a poco para un futuro porque no vestir la camisa selección colombia y bueno yo creo que el sueño de todos es ese no me quedo con dos cosas súper súper chévere es que hiciste en esta aportación la última de ellas vestir la camiseta de la selección colombia yo creo que para todos los jugadores de fútbol del país es un sueño algún en algún momento poder vestirla pero más adelante vamos más más con eso a fondo porque primero quiero ir con eso que comentabas en un principio no de que no es fácil llegar hasta el fútbol profesional porque bueno por ahí alrededor de uno siempre se pueden ir dando varias cosas que no lo puedan permitir cuando hablabas de esto a qué te referías concretamente en lo que tiene que ver con michelle que hubo por ahí en ese camino hacia el profesionalismo que pronto hizo titubear su llegada no sé pronto por ahí muchos muchos de las personas que eran buenas y no llegaron dice no es que yo me fui por el lado de las mujeres no yo me fui por el lado de la rumba no es que eso de estar entrenando con tanta disciplina eso no era lo mío de pronto que fue lo que lo que hizo si poner de pronto a veces en duda en michelle se será que si voy a llegar será que no bueno si la verdad que son muchos ejemplos que hoy en día tú ves por ahí bueno yo creo que que por ahí cuando uno llega una edad de 15 años ya el cuerpo te pide cosas diferentes ya la mentalidad cambia no y bueno tenés un papá una mamá que que la tiene clara y te y te lleva por el camino que tienes que coger tienes que caminar por ahí te desvías y bueno en la calle tiene muchas cosas hay amigos que que te llevan por caminos que no que no es y bueno si tú no estás concentrado si tú no tienes la mentalidad fuerte te vas a desviar entonces gracias a dios y bueno un papá y una mamá que que siempre estuvieron para mí y yo que que por momentos me me sabía orientar y sabía escuchar los consejos que me daban pues seguir por ese camino caminito que que es el camino más delgado para para llegar a la profesional y ya llegar a un equipo de primera lo difícil es mantenerse pero bueno con alegría de jugar a fútbol profesional y con alegría de vivir de esto no que lo más lindo nunca se pasó por la cabeza tuya de pronto panita en esos momentos que todo mundo tiene como ser humano es de bajón en esos momentos en los que uno de pronto no tiene el ánimo tan arriba o se levanta con el pie izquierdo ese día no te pasó nunca por la mente de pronto dedicarte a otra cosa que no fuera el fútbol muchas veces para esta muchas veces porque bueno uno es una persona normal como cualquier otra entonces hay muchas veces que te levantas con el pie izquierdo que de pronto no te salen las cosas bien que de pronto ya llega un momento que quieres hacer cosas diferentes que que quieres desviarte pero si yo te desvía ya no puedes volver no porque el fútbol te deja el fútbol te deja y vos escuchas muchos ejemplos hay muchas personas que son de élite y tiene historias parecidas no ese es el sacrificio que que a uno le toca bueno sacrificio en parte de la niñez a la juventud no que le toca que hacer porque ya esto para un para uno es es fundamental porque es el camino para para llegar a algo grande no que es al fútbol profesional y que es el trabajo que que cualquiera quisiera tener porque es él es la cuestión que uno hace que le gusta y bueno que vida y a día parcero y en cuanto a en esos momentos que hablamos de bajón que era lo que le subía el ánimo a michelle que o quién en qué pensaba cuál era su aliciente pues para salir de pronto de esos momentos bajos en los que se encontraba mi familia yo creo que soñaba con darle una casa soñaba con con darle todo lo que mis papás me me dieron en algún momento a retribuirles todo y ese era mi ese era mi mi sueño y mi anhelo no me levantaba todos los días por eso pensando en eso y poder darle una vida a ir a todos ellos en poder cumplir mis sueños que que eso es lo que a uno lo llena no cumplir cada meta obviamente todos tenemos caminos diferentes uno los cumplen más rápidos que otros y quizás algunos se le demoren más pero bueno todos somos por caminos diferentes entonces eso era lo que a mí me mantenía siempre hablando de sueños y retomando lo que comentabas anteriormente vestir la camiseta de la selección colombia ese es el mayor sueño de pronto de michelle o hay otro más grande bueno eso yo creo que para juguetes futbolistas profesional sería el sueño más grande vestir algún día la camiseta de la selección obviamente como lo dije anteriormente todos tenemos caminos diferentes quizás a uno le lleguen antes quizás a otro le llegue a la mitad de la carrera y a otro le llegue al final entonces yo creo que para eso siempre hay que mantenerse trabajar de la mejor manera trabajar en silencio que es el trabajo donde nadie lo ve pero donde vos tomas más fuerza y claro que si en algún momento en mi vida y en mi carrera quisiera vestir esa linda camiseta y en cuanto a lo personal en cuanto a los clubes donde te ves jugando donde te gustaría de pronto verte el día de mañana en qué club en qué liga no sé europa méxico brasil argentina bueno obviamente europa sueño con llegar a jugar europa llegar ya siendo un jugador maurito un jugador completo para llegar a hacer cosas importantes no llegar a pelear títulos y nada yo creo que es el sueño que tengo a corto plazo ya que dijiste europa mojate pues en qué liga te ves o en qué liga te gustaría que se escribiera la camiseta michel ramos bueno bonito yo creo que la liga de inglaterra la premia yo creo que es una liga de la más importante en el mundial y obviamente la más competitiva y quisiera algún día jugar esa liga en alguna camiseta en concreto que la verdad que me gusta mucho el equipo en inglés lo veo mucho y me gusta mucho el equipo entonces yo creo que lo importante es llegar algún día y ya después tener opciones y tomar la mejor decisión como han aprendido los jugadores de hoy en día no van a cerrarse de puertas el día de mañana uno dice uy no yo quiero jugar en manchester y el día de mañana lo graban por ahí bueno panita pues viendo todos los los vídeos y todas las noticias que uno ve por ahí estando desde acá tan lejos en donde lo único que le queda es meterse a cualquier blog que encuentra por ahí para ver cuáles son esas nuevas promesas que de pronto apuntan a viajar hacia el exterior se lo encuentra uno a usted un pelado de 23 años como decía muy bien antes que empezó a despuntar bastante fuerte en el cubuta deportivo hace relativamente poco hace un año atrás y que uno de pronto lo ve por ahí en redes sociales y dice uy qué difícil llegar a este man pero realmente cuando te acercas se encuentra con todo lo contrario una persona súper tranquila súper humilde súper amable que desde el principio siempre te atiende de la mejor manera posible y eso es algo que me parece muy curioso y te voy a explicar por qué a los 23 años lo que vos has conseguido realmente no es poco es mucho has conseguido llegar mantenerte y aparte despuntar y deslumbrar para que la gente se fije en vos sin embargo sigues con los pies en la tierra bastante firmes y concentrado en lo tuyo sin creerte cosas que no tienes que creerte y eso me parece una muestra de muchísima madurez para una persona tan joven como sos vos No, para neta agradecido porque obviamente trato de ser un ejemplo sobre todo para mis amigos para los niños de mi barrio trato que me vean con buenos ojos que fui un niño igual que ellos soy un niño soñador que papá me llevaba de la mano a las canchas de tierra a verme entrenar y que soñaba algún día jugar fútbol profesional ya lograrlo ya después pasar un equipo grande era mi segundo sueño ya lo logré ahorita como te digo a corto plazo estar en el exterior llegar a un equipo que pueda ser importante pero bueno eso es día a día eso es en el trabajo diario y nada contento y muy bendecido a la gloria del señor que gracias a él soy lo que soy bueno muy feliz panita estar como te digo en la tarde hoy contigo No hermano eternamente agradecido de verdad y con ganas de que todos esos sueños se le cumplan que venga por acá por Europa y ya sabe que cuando esté en Inglaterra en Italia en España o en la liga que sea tenemos pendiente por ahí vernos personalmente para retarlo ya con balón para ponerlo a jugar en esos retos que tengo yo para aquí para mi canal de YouTube y darle upela pana porque pues me da mucha pena conocer pero me va a tocar No panita por mi encantado y bueno Dios quiera que algún día no muy lejano podamos estar más cerca y podamos hacer todo lo que lo que nos propongamos Seguro que será así Viejo Michel contale pues a la gente ¿Cómo fue ese proceso tuyo de llegar al profesionalismo? ¿Quién fue pues el pilar ahí fundamental? ¿El que te descubre? ¿El que te anima? ¿El que te dice vení vamos a probar? ¿Que vos tenés talento? ¿Vos tenés condiciones? ¿Quién te ayuda en ese proceso? Bueno la verdad que que como cada persona y cada jugador tiene su historia la mía también fue muy compleja por ahí desde muy pequeño llegué a una escuela de fútbol en mi ciudad que era de las mejores hice toda mi carrera ahí de niño llegué a las juveniles jugué a área sub-20 y bueno el sub-20 del año 2018 fue en el cual quedamos como su campeona a nivel nacional con el club deportivo ese mismo año que de goleador con 32 goles y bueno ahí se madre muchas fuerzas de pronto eh madre una que diseña al Valladolid Promesas eh duró en el 2019 ocho meses este año fue mucho aprendizaje para para mi a personal fue el primer año que que me aleé de mi familia el año que que me tocó vivir solo el año que me tocaba cocinar solo que me tocaba ya comportarme como una persona adulta con muy pocos años y bueno yo creo que ese año para mí fue fundamental porque me hizo crecer como persona y como futbolista llega el año 2020 el sea la oportunidad llega el cobuto deportivo y la tomo de la mejor manera no con los pies sobre la tierra y bueno yo creo que comienza ese año y como lo dije anteriormente gracias a Dios y bueno el trabajo diario hago un muy buen torneo y bueno gracias a ello se abre muchas puertas me gustan varias cosas de de cuando te escucho hablar o es primero nunca hablas de logros nunca hablas de lo que consigo nunca hablas de en esos términos sino que siempre hablas de aprendizaje eso me parece muy muy chévere porque indica que sos una persona con mucha ambición y que y que apunta muy alto apunta que todavía le queda mucho por conseguir y eso siempre habla bien de uno y por otra parte no te parece muy curioso muy irónico que 2020 un año tan complicado por todo lo que supuso para el mundo entero no en el cual la gran mayoría de las personas del mundo entero me atrevo a decir que que no pasaron por una muy buena situación ni social ni de salud ni económica por por todo este tema de la pandemia te parece irónico que haya sido el año en el que se te hayan abierto tantísimas puertas y que para vos al contrario haya sido un año como muy próspero bueno bueno yo soy panita la verdad que yo eh como estoy al comienzo soy un bendecido porque se me arriba en el fuerte en el año que que bueno que fue muy complicado a nivel mundial pero bueno yo creo que la fe siempre estuvo a vivir de querer hacer las cosas de querer superarme y bueno como tú lo dices aunque fue un año complicado en lo personal para mí fue un año que me cambió la vida un año que me hizo eh aprender muchas cosas y que me hizo crecer entonces nada yo creo que como lo digo en lo personal uno nunca deja aprender para mí todo lo que pasa día a día es un aprendiz además el vivir el día a día lo disfruto al máximo trato de superarme día a día porque bueno yo creo que mi techo es muy alto pero yo pues a mí no me gusta decir ni suponer muchas cosas no que trato de vivir mi día a día confiando en dios y confiando en mis capacidades perfecto eso dicen por ahí que en los en los mayores momentos de crisis mundiales donde se han generado de pronto por ahí eh las mayores fuerzas y potencias no eso lo dice mucho a nivel económico pero yo creo que eso eh también aplica para todo tipo de aspectos no porque la fuerza la fuerza interior de las personas yo creo que también se puede reflejar en los peores momentos y así como decías vos la fe nunca la dejaste perder y en un año tan complicado como este se te abrieron grandísimas puertas hablabas también de que fue el primer año de pronto por ahí en el que te tuviste que separar de tu familia y pasar muchas cosas eh tenés alguna anécdota de pronto algún día así que recordes con mucha fuerza porque te hayan pasado algún cacharro o algo así que digas y yo porque no sé al lado de mi mamá que me hace todo al lado de mi papá que me puede colaborar y yo acá pasando apuros es porque sí si no la verdad que bueno obviamente uno en esta profesión desde niño tú aprendes a viajar mucho a quedarte en diferentes ciudades pero bueno muy poco tiempo un fin de semana ocho días pero bueno esta fue la primera vez que me separé de mis papás y me tocó vivir solo casi siete ocho meses en el cual me tocó hacer muchas cosas que antes no hacía porque bueno era un niño de mamá y papá que lo tenía siempre todo con ellas y bueno ahí me tocó enfrentarme a la realidad no y bueno yo creo que a lo que llegué a ese país por suerte no cambié el idioma mucho por suerte era el mismo idioma pero las costumbres son totalmente diferentes entonces me costaba mucho lograr desde el comienzo a veces la alarma no me sonaba y bueno imagínate en España eran las siete de la mañana y en Colombia eran las doce hasta ahorita entonces yo era uff no dormía a veces llegaba tarde entreno a veces comía mal horas y eso entonces me costó me costó mucho no pero trataba siempre de ser muy precavoso con eso y muy responsable pero la verdad que siempre costó como fue tu experiencia por acá en España contame estabas hablando antes del Valladolid un equipo bueno de tradición aquí en el país que crees que introdujo eso dentro de tu vida y como sirvió para tu carrera para tu crecimiento no yo creo que fue fundamental como lo vi al comienzo me hizo crecer como como persona muchas cosas no que a veces no lo es porque esta es una burbuja muy diferente y llegar a a ese país llegar a un club muy grande y llegar a ser importante no porque jugué varios partidos cuando llegué a hacer varios goles empecé a ver el mundo futbolístico de otra forma de otra manera y encontrarme con jugadores de diferentes partes del mundo a convivir también porque hubo un tiempo que me tocó estar en la residencia del club en el cual era que te hagan comida que come cualquier persona en el mundo ya que era comida universal por decirlo así no estaba acostumbrado tampoco entonces eran muchas cosas no que que te hacen crecer en todos los sentidos y nada que que hoy en día me hizo mejor persona y obviamente a nivel profesional también me ayudó mucho como se da la llegada tu ya aquí a a España al Valladolid a hacer esta experiencia y por qué no se alargó durante más tiempo qué pasó por qué vuelves a Colombia bueno yo el año eh de 2018 eh termino el sub-20 y se abren puertas una de esas fue un equipo de segunda edición en Venezuela voy allá para tener más continuidad y bueno no alcanzo a jugar mucho por la visa laboral entonces se da la oportunidad de hacer un préstamo al Valladolid Promesas a finalizar temporada entonces nada se da esa oportunidad viajaba allá y me quedo esos ocho meses de como se digo aprendizaje de crecer como persona y crecer como futbolista termina termina la opción de préstamo no se no se da la opción de compra ahí vuelvo al país y vuelvo a mi ciudad ahí se da ya la cuestión del QBUT y bueno se comienza el 2020 bueno me imagino que una experiencia increíble aparte un equipo que tiene como máximo exponente nada más y nada menos que al fenómeno a Ronaldo por ahí no lo viste nunca no tuviste la oportunidad de pronto de tenerlo cerquita no sé que lo vi como a 5 4 metros por ahí en el palco pero no no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente un grande eso es que aparte de referencia en tu posición también qué significó para vos de pronto decir no puchaste ahora cerquita del fenómeno lo tengo a 4 o 5 metros a ver si me gusta un poquito de eso que tenía este mano no pues como tú lo dices un fenómeno el fenómeno Ronaldo no la verdad que en ese momento también no era consciente de lo que estaba haciendo no uno no es consciente en el momento ya después con el paso de los años te das cuenta de lo que hiciste y dónde llegaste y con quién estás con quiénes con quién estuviste entonces nada hoy en día como te digo para mí eso fue un aprendizaje que para mi vida personal y profesional me ayudaron mucho no nunca se te abrieron las puertas de pronto aún y con toda esta experiencia de pronto de las inferiores de la selección de jugar de pronto en un proceso de sub-17 sub-20 nunca hubo un llamado para mí no la verdad que no se dio un momento que que estaba cerca pero bueno la edad no me no me daba no me alcanzó la edad un momento que que la estaba ya rompiendo en el en el 2018 en la supercopa juvenil pero era hasta categoría 99 yo ya era 98 entonces cuando estoy más cerca no no se alcanzó la oportunidad pero bueno como te digo tranquilo los tiempos de Dios son muy perfectos y claro que sueño que que algún día se llegue esa oportunidad esperemos que así sea mi hermano igualmente seguro que con trabajo fuerte y con toda la disciplina que le está poniendo toda esa experiencia y bagaje que ya ha cogido alrededor de tantos clubes importantes tanto a nivel nacional como internacional eso en algún momento le va le va a sus frutos como se dice por ahí pues panita ya no me queda más que preguntarle del fútbol ya me tengo que ir más esa a ese michel fuera de la cancha que le gusta hacer a que le gusta dedicar su tiempo libre como por ejemplo ahora que tiene tiene un ratico libre es una persona que le gusta salir mucho por ahí a la calle dar paseos estar con los amigos es más bien casero Netflix ponerse una peliculita como es esa faceta de fuera de la cancha de michel bueno panita la verdad que soy muy tranquilo me gusta mucho estar en casa la verdad que disfruto los pequeños momentos los pequeños detalles como están por ahí ahorita vivo con mamá vivo solo con ella y me la disfruto mucho porque imagínate ahí está tener a tu mamá cerca a ti retribule todo lo que ella en algún momento te dio yo trato de de estar muy tranquilo de salir mucho con ella de de preocuparme por el bienestar de todos ellos y bueno sí obviamente por ahí veo muchas películas Netflix es mi compañero fiel como dicen por ahí y nada soy muy tranquilo a veces salgo allá a comer con ella me gusta mucho eh cocinar en los tiempos libres por ahí cocino más o menos lo que más o menos aprendí en España trato de de dar la costumbre y nada pero como te digo la verdad que muy 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 tranquilo que plata aprendiste a cocinar por acá contame cocina española o cocina o cocina o cocina más bien general no general la española casi no 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 fuera de mi gusto por ahí comía mucha comida integral mucha arroz integral mucha pastica integrales y mucha 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 ensalada por allá me cautivó fue que allá comía mucho con con vino y yo no estoy acostumbrado a tomar tanto alcohol entonces a mí me costaba pero la verdad que que la comida más tradicional y ahora que estás viendo con tu mamá la verdad pero la verdad te espanta mucho por ahí te espanta mucho por ahí cuando de pronto tienes tu yo que sé me imagino que como vos decías anteriormente uno a veces el cuerpo le pide cosas y ella de pronto te espanta de ir a a descarriarte por ahí de pronto un día que tengas libre y dijeron no 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 señor no señor venga pa acá venga pa acá que se va pa ningún lado bueno si la mamá mi mamá es muy muy tranquila pero a veces ahí se le entra el chupi como decimos por acá y dejar ahí la oreja un poquito pero no la verdad que muy feliz yo me la disfruto mucho porque obviamente como te digo es la mamá la que luchó contigo la que siempre está ahí entonces trato darle la vida que ella se merece ¿no? y que esté feliz siempre feliz y para mí eso es muy gratificante pues mi hermano súper súper bacano poder compartir con nosotros este ratico poder charlar poder conocerlo más de verdad que le deseo la mayor de las la mayor de las suertes desde por acá desde España espero que pronto pueda estar nuevamente por Europa contagiando a todo el mundo con ese buen fútbol que lo caracteriza y que también empiece a a conseguir todos esos esos frutos que ha ido cosechando año tras año mi hermano no mi panita como te digo al comienzo te lo vuelvo a decir me he agradecido por la invitación y Dios quiera Dios quiera que que sean las cosas obviamente es fruto del trabajo diario y nada hasta el momento muy feliz por lo que he logrado muy feliz porque porque he logrado cosas importantes que me llenan sobre todo a mí llenan a mi familia ¿no? y nada seguir trabajando que lo que hay es Michel para rato y bueno mi techo lo tengo muy arriba así es así me gusta verlo parcero siempre apuntando para arriba que es donde tenemos que ir todos algún consejo por ahí para los para los más pequeños que de pronto sueñan de pronto en algún día con llegar también al fútbol profesional o a los que de pronto ya están en ese proceso ahí comentábamos anteriormente de pronto bajonearse pensar que las cosas no le están saliendo y dejar tirar a la toalla algún consejo para ellos? bueno bueno yo creo que cuando voy a a mi ciudad y a mi barrio tratarles ese mismo consejo siempre que no hayan de luchar por los sueños que los sueños se cumplen pero todo está en uno la dedicación y las ganas que uno quiera colocarles para lograrlo ¿no? y obviamente habrán días buenos días malos como todo pero el querer siempre va a ser más grande ¿no? y siempre con la fe en dios que que la fe en mueve montaña muchas gracias parcero por haber aceptado esa invitación y nada le repito espero verlo pronto por acá ya de manera personal invitarlo que compartamos un poquito con la pelota y retarlo en vivo y en directo a la panita ¿no? muchas más gracias a usted por la invitación y bueno esperamos que algún día sea la oportunidad un abrazo mi pana un abrazo pues parcero